Se van a prender los celulares así, hacia arriba Como si estuviéramos en el concierto de Los Ángeles Negros En el Estadio Azteca Bueno, los que traigan celular, porque los que no traigan no lo prendan Mira que bonito, que bonito se ve Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Y ya no estás Venga, se la soy Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar La noche es fría La noche es fría Mientras que yo aquí Con cada recuerdo Es un martirio Para mí Para mí Para mí Para mí Vamos a cantarla a todos Que se escuche Venga Todos se escucha Infantil Infantil Creo escuchar Las noches fluidas son No brilla más el sol Desde que tú Desde que tú No estás Llegando estoy En por Para mí Para mi La presencia se quedó y tu risa infantil creo escuchar.